Oye, veo hartas mujeres acá. Qué bacán es ser mujer. Es tanto más entretenido igual que ser hombre, encuentro ya. ¡Cállate vos! Es más entretenido. Este es como el weón que aparece en las marchas nomás porque ¡Ay! ¡Más bacales de gente esta weón! Un carrete, no gacha nada. A mí me gusta, igual, es que me gusta ser mujer porque las mujeres contamos las historias más entretenidas. Por ejemplo, cuando tu amiga te dice, weón, te tengo una copucha que te va a llegar a recagarro, weón. Uno como que se prepara, invita a sus amigas a la casa y dice, ok, voy a preparar como un copete, uno algo para comer, me contáis y tu amiga dice, weón, weón, adivina. Y uno adivina, weón. Que me vaya a contar algo de la negra. Sí, weón, a la negra está embarazada. ¡Loco, chucho, chucho, madre! ¡No! ¿De quién? Weón, del lucho. ¡No, no, no! ¡Más a cagar! Sí, weón, pero no le contí a nadie. Y ahí yo no puedo, no puedo porque, no sé, es como, como tener, como tener la droga y no salir a traficarla, es como, weón. Pero los hombres no cuentan las historias entretenidas. Llega mi marido a la casa y me dice, weón, te tengo una copucha que hay que llegar a recagar. Y yo, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? Déjame preparar algo para comer. No, si no es para tanto, vaya. ¿Qué? ¿Qué? La Camila y el Javier terminaron. ¡No! ¿Por qué? ¡Ah, no sé, no pregunté, weón! No, y además las mujeres somos solidarias entre nosotras, ¿tú cachai qué? Tu amiga termina con un weón y uno siempre es del lado de tu amiga, siempre, siempre. Llega llorando y te dice, weón, estoy demasiado mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que busqué en Instagram al weón y está saliendo con una mina nueva. ¿Y qué onda? Es que me metí en el Instagram de la mina. ¿Y ahí? Y es súper bonita, weón. ¿Y una qué dice? No creo. Muéstrame una foto a mí que yo objetivamente voy a decidir si esa weona es más bonita que tú o no. Y te muestro una foto y es Carola de Moras. ¿Y tú no mueves un músculo de tu cara? Ya. Pero busquemos una foto donde no salga tan producida. Acá sale haciendo deporte, no, busquemos otra mejor. Ya mira. ¿Viste que es más bonita que yo? Fea no es. Pero tú soy otra cosa, weón. ¿Cómo? Sí, porque esta weona es de esa gente que nació linda, filo. Nací. Hola, soy linda. Pero tú tenés otra wea. Tú eres como... 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 Tú eres como... ¿Qué? Vos... Vos tenés carisma, weón. ¿Tú encontráis? Sí, po. Sí, po. Estábamos en un carrete. Yo soy yo. Entra Carola de Moras. Entraís vos. Yo te culeo. Pero los hombres no. No, no les importa. Llega su amigo llorándose. Oy, weón. ¿Cacháis que mi ex está saliendo con un weón? ¿Y qué le dicen amigos? ¿Terminaste, weón? ¿Hace cuatro meses, culeo? Ah... ¿Y cómo es la mina? Ah, no sé. No he buscado. Pero busca, po. Ah... A ver. Acá está el otro weón. Y le muestra y el amigo hace esto. ¡Ja, ja! Hasta yo te cambio por este culeado. No tienen empatía. No tienen. No tienen. Es como que tú estáis con tu amiga. Estáis así carreteando. De repente le decís. Oye, amiguita. Me voy a levantar. Voy a caminar para allá. ¿Tú podís mirar si estoy manchada? Y tu amiga en un segundo te dice. Obvio. Y uno hace su caminata de reglas. Que es como. Ya, voy, weona. Y la miráis y te dice. Perfecto, perfecto. Nada. Yo le he dicho a mi marido. Amor, me voy a levantar. ¿Podís ver si estoy manchada? ¡Ah! Pues sentáis con la weón. ¿Por qué no te cuidaste? ¡Ah! Ya si no es pa' tanto. Voy a caminar. Y tú miráis nomás. Yo te la voy a dar. Y yo hago mi caminata de reglas. Y lo miro y está así. Es que ¿a dónde tengo que mirar? Abajo, weona. Abajo, weona. Abajo, abajo. Abajo. Voy de nuevo. Ya todo el mundo se dio cuenta. Y lo miro y está así. ¡No! Estáis bien. Muchas gracias. Oigan. Se dieron cuenta que en todo este proceso que hemos estado viviendo, no hemos dado cuenta que hay gente bien weona. Y que esa gente bien weona está en nuestro chat familiar. Y uno no sabía. Uno tenía una noción de que tenía un tío que era medio facho pero como uno lo ignoró. Pero ahora es como el weón que pone, no, yo... No, yo estoy mal. Estoy... Estoy muy... Estoy muy aproblemado porque han incendiado todo. ¡Cállate, weón! ¡Cállate! Entonces, ¿qué hace uno como familia unida? ¿Hace otro chat para pelar a ese weón? Lo excluye. Yo me he dado cuenta que de verdad hay gente bien weona. ¿Peleemos? ¡Peleemos! Como el famoso que no quiere mojarse el putito. El famoso que no ha hablado. Pero igual dice... Yo igual voy a ayudar publicitando las pymes. Que es como el weón medio amarillo. El weón que pone como... Como el famoso animador que no quiere... No sé, no quiere perder sus marcas. Entonces pone así como un letrerito que diga... Yo lo único que pido es paz y amor. ¡Mira el weón privilegiado! En cambio nosotros que hemos siconeado vamos a perder todo. Vamos a perder todo. ¿Y qué tanto? Lo pierdo, lo reconstruyo. Lo pierdo, lo reconstruyo. ¿Pero sabéis qué? No hay que quedarse callados en este mes. Yo me he dado cuenta que hay gente muy weona. Por ejemplo, todos nosotros igual un poco. Que estamos así... ¡Que cambien la constitución! ¡Cámbienla! ¡Nunca la he leído! Pero me late que está mal. Y ahora alguien inició una campaña. Que es como... ¡Léete la constitución! ¡Mira las weas! ¡Fome! Y adivinen quién se la leyó a Pedro. Y me resalta partes. Así como... ¡Mira esta parte! ¡Está súper interesante! ¡Ya, ya, ya! ¡Cámbienla weana! Pero yo... ¿Sabéis que yo nunca he sido muy brillante tampoco? No, porque uno tiene... Tiene cualidades, tiene defectos. Y yo... De chiquitita siempre he sido media tontona. Sí, yo... Yo sé que el stand-up Pedro siempre como que se quiebra. Yo no, yo... Media tonta. Yo me daba cuenta. Me daba cuenta porque estaba en el colegio y era la típica estudiante que está en el colegio haciendo su prueba. Y el profesor se paraba atrás. Miraba mi prueba y decía... ¡Lean bien las preguntas antes de responder! Siempre media weona yo. Mira, mi hermana es brillante. Como que mi hermana siempre ha sido así el orgullo de la familia. Es una feminista. Tiene un magíster en género. Hoy la weona hace su tesis, su weato. Y yo... ¡Una actriz! Y cuando éramos chicas, la gente nos hacía notar eso. Como que llegaban donde mi hermana y decían... ¿Quién es tan inteligente? ¡Ay! Aprendió a leer a los nueve meses. Iban donde mí y decían... ¿Quién es? ¡Carismática! Pero sabéis que a mí me gusta porque la vida me regala momentos donde pone gente más weona que yo al frente. Como cuando uno va en un ascensor y se sube una persona. Y dice... ¿Este ascensor sube o baja? Lo que significa que esa persona afuera del ascensor apretó para subir y bajar para que llegue más rápido del ascensor. Y uno le dice... ¡Baja! ¡Oh! Yo iba subiendo. ¿Y qué dice la vieja buena? No importa si aprovecho de pasear. Yo... Soy madrastra. ¿Hay alguien aquí que sea madrastra? ¡Ah! Pura gente perfecta en Puente Alto. Ya perfecto. No. No, Alison. Nosotros nos destruimos familia. Yo sí... Tengo dos hijastros. ¿A mí los dos me caen bien? Sí. Tengo dos hijastros. Ya. Alguien puede ser padrastro o madrastro, ¿no? ¡Ay! No vengo más. ¡Ah! Estaba callada, agotada, mirando. ¡Ah! Es que yo soy ciega igual. ¿Y cuántos tenís? ¿Una? ¿Mujer o hombre? ¡Ah! No, que por último los míos son hombres. Pero claro. Las mujeres aman a su mamá Jevi. No lo dijo el pedrano tanto. Y ya llegaste a ese momento donde se celebra el cumpleaños y todos hacemos como que son una familia feliz. ¡Va la ex! ¡Va uno y uno! ¡Ah! ¿No? Espérate, me trae a acordar de mí. Es bonito ese momento. Porque... Porque en mi caso, bueno, los niños viven con nosotros. Porque... Yo les dije, no, no soy muy brillante. Entonces... Yo me casé con un huevón que tenía dos hijos. que estaba separado. Que es artista. Mira. No, si mi mamá a mí me aplaude de pie. Así, orgullosa de mí. Sí. Gracias. Muchas gracias. Es que ella se acuerda de la película donde solo dije piña. . Pero… pero lo dije bien, sí. Muchas gracias. . Mi primera película, me llamaron, estaba emocionada, me pasaron el guión y solo decía, piñas. Sí, seré hueona Bueno, pero me casé con este hombre Con toda mi inteligencia Y de todos los malos padres De todas las mujeres que están acá separadas O todos los papás que están separados De todos los malos papás que ven a sus hijos Los días miércoles y fin de semana por medio A mí me tocó el hueón que tenía la tuición Ay, qué amoroso De todos Y la fue a defender, fue un juicio Fuimos a un juicio Porque ahí va la tonta hueona en la Fuimos a ocho juicios De los que ganamos ocho juicios Y yo le decía Ya no importa, si no lo ganan no importa mi amor Déjalo ir Pero además como yo sumo y sigo en la vida No solo son mis hijastros Sino que también soy la apoderada en el colegio Sí me la hacen, me la hacen Y los voy a buscar yo al colegio Y cada vez que los voy a buscar Siempre, ¿cachado que en los colegios de los niños Siempre hay una apoderada que está todo el día en el colegio? La buena desocupada Y siempre está como con ropa deportiva Por si sale así algún deporte Y llego yo y siempre me dice Amazon, los chiquititos ruminots son tus hijos Sí, le digo yo Porque aquí le voy a entrar a explicar Que todo el desastre que hice Sí, sí Uy, no se parecen en... ¡Sata! A ti Mira la vieja culera No, sí sé Lo que pasa es que los niños son puro papá No, pero es que no me dicen que eres la mamá Te juro que no No, no No pienso que eres la mamá Son mis hijos Es que son igual Sí, sé vieja culera Sí, sí, sí Sé que los niños son una aceituna ¿Y qué? ¿Y qué? Nadie se mete con mis ruminots Nadie No, no, no Porque sabéis que mis ruminots Tienen la cara de flaite Pero yo tengo calle, hermano Tengo calle Así que los voy a buscar al colegio Y el más chico está llorando Y le digo ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese niño me pegó ¿Qué niño? ¿El rubio o el de lente? El rubio ¿Y qué te ha dicho de la gente rubia? No se confía en nadie rubio Y ahí uno Tiene esas cosas Que cuando eres madrastra Que es lo único bueno que tenemos Que no tenés tanto la necesidad de criar Entonces podí Podí pasarte a algunas partes Entonces si Si tuvieras ya tu hijo Peleando con otro niño Tendrías que decir Lo que vamos a hacer Es que vamos a dialogar Y conversándose a solucionar Cuando eres madrastra No, no ¿Estás seguro que fue el pentejo rubio? Ok, voy ¿Tú le pegaste a mi hijo? ¿Tú le pegaste a mi hijo? Mira pendejo culiao Próxima vez Que te metas Con alguno de mis hijos Te voy a hacer Levitar a patar la raja Y te voy a volar Los dos dientes que tení Y el ratoncito No va a llegar Te digo ¿Por qué? No lo es Y después me devuelvo Y me siento mal Igualpo Porque siento que no fue suficiente Y vuelvo y le digo ¿Sabís quién? Próxima vez que le hagas bullying A cualquier niño de este colegio Voy a ir a tu casa en la noche Me voy a meter por la ventana Y me voy a tirar a tu papá Y se va a separar de tu mamá Muchas gracias Muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación Pedro Lo tengo aquí ¿Pedro? ¿No? ¿Para despedirnos de la gente? ¿O ya te habéis despedido? Ah ya No, muchas gracias Qué bueno que se hayan reunido hoy día Que nos hayan invitado Sigamos todos marchando Que esto no se apague Porque ahora que ya nos encontramos Y nos queremos Excepto a los fachos Oh, como soy Oye Por favor, les quiero pedir un favor No se olviden de todos los famosos culeos Que se han quedado callados en estos días Y en Instagram, por favor Recuerdenle a todos esos hueones que están callados Que no dicen nada Que están cuidando las marcas Los contratos con la tele No se olviden de esos hueones, por favor ¿Ya? Púnelos donde sea, donde puedan No vean sus programas Porque no se merecen ni una huea Esos traidores culeados del pueblo ¿Ya? Otra cosa Otra cosa Me acaban de dar el aviso No soy yo No me miren feo Es una actividad libre de alcohol ¿Ya? Para que bajen un poquito el copete ¿Ya? No tanto No tanto Esa es la última, amigos ¿Ya? Porque hay niños Familiares La idea es que conversemos Después vienen muchos conversatorios Viene aquí el maestro Está listo ahí con todo su material Para contarnos Muchas cosas Así que Paren el copete un poquitito Para no volvernos locos después Y... Y son las 5 de la tarde Está 5 Eso, adelante No, eso Eso Muchas gracias por todo Por venir A la señora Con su silla Y su sombrilla ¿La escondió la sombrilla, señora? Muchas gracias Buenas tardes Espérate Es que me habían dicho algo Pero como estoy Estoy embarazada Que nos saquemos las fotos Con la gente Ah, claro Oye ¿Y vienen más colegas? ¿Vienen más colegas? Así que quédense acá Porque vienen No 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 Todos brillantes Vienen Vienen la Cristi Vienen la Piare Viene Vázquez Todos muy, muy, muy talentosos Y el próximo domingo También acá Y el otro Y el otro En otro lado Cagaron Bueno, van al otro lado Pero va a ir comediante Va a ir mucho Yo, viene No, no Pero el otro domingo Felipe Abello Va a estar Espreyre también viene El Edo Pamela Leyva Coco Legrán prometiendo Así Coco Legrán Está comprobido Chichirán Sí Dinamita Show Solo se va a juntar Para venir a Parcal Sí Y sigan el Instagram De la Coordinadora ¿Cuál es? Chichirán Chichirán La Coordinadora Chichirán Chichirán En el Instagram De la Coordinadora Chichirán Y vamos a hacer La cuestión de Navidad Sí Vamos a hacer La cuestión de Navidad Está difícil Ah, y va a una fiesta navideña también Vamos a hacer Sí Ah, la foto grupal ahora Buenas tardes Muchas gracias Bien el Maco Mediante Gracias por todo